General de Elevadores 21, dedicada a los sistemas de elevación vertical, ha sido galardonada como PYME del año en Málaga, gracias a un premio de la Cámara de Comercio y Banco Santander, que tiene como objetivo reconocer la labor de las PYMEs en la actividad económica. Nuestra empresa nace en el año 89, fundamentalmente la actividad se desarrolla en el campo de los servicios, la actividad está relacionada fundamentalmente con el sector de la elevación. La PYME tiene alrededor de 200 trabajadores, entre personal en plantilla y colaboradores en toda España. La innovación y el diseño son sus señas de identidad y, por supuesto, la satisfacción del cliente. Digo, clientes actuales, clientes potenciales, clientes de aquí, clientes del entorno cercano, como clientes de lo que es la parte internacional. Otro de los puntos fuertes de la PYME es la responsabilidad social. Su labor ayuda a la movilidad de muchas personas. En definitiva, lo que tratamos es de convertirnos, hicimos la certificación de entornos responsables, queremos ser una empresa absolutamente incrustada dentro de la sociedad y en ese sentido no podemos mirar para otro lado. El gerente también agradece el apoyo de entidades financieras como Banco Santander desde sus inicios. Desde el principio encontramos oído en el Banco Santander hacia lo que era, pues, en aquella época era una aspiración de desarrollo, crecimiento de ideas y creyeron en el equipo que lo formamos. Parte de lo que nosotros estamos haciendo también se ve un poco al apoyo que ellos nos han venido dando siempre. Gracias. Gracias. Gracias.